Muy buenos días, residentes del sur, ¿cómo están? Yo soy Rodrigo Moreno, y en esta ocasión estamos entrevistando a Hugo Catalán, que es un actor y director mexicano, es una gran personalidad en este medio, y bueno, pues, buenos días. Hugo, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muy bien, aquí, pues, muy contento con todas las cosas que han estado pasando últimamente, justamente se me acumuló como una serie como de estrenos que yo ni siquiera esperaba, como en la vida, de repente, bueno, se estrenó el juego de las llaves, la segunda temporada que filmamos durante la pandemia, pero además también vino el estreno de Amarres, de una serie en HBO que hicimos previa a la pandemia, y no sabíamos muy bien exactamente cuándo iba a salir, y también sucedió que una película que estrené en Morelia el año pasado, va a tener su estreno comercial, esta se llama Fuego Adentro, y también salió, subieron a una película que hice hace ya algunos años, que no había tenido un estreno, digamos, comercial, salió en Amazon, está ya disponible en la plataforma, y es una película que estuvo seleccionada en Guadalajara, y que se llama Anadina, entonces, como que de repente empecé a estrenar un montón de cosas, así, una tras otra, y yo dije, bueno, qué maravilla que se dejó venir todo en cascada, pero, a ver, es producto de, o sea, fueron años de trabajo para esas cosas, que no habían salido, ¿no? De repente, estaban como ahí, y de repente todas cayeron al mismo tiempo, y pues bueno, fue maravilloso, ¿no? Qué bendición, padrísimo. Oye, Hugo, pero yo sé que has estado estudiando y trabajando en, pues, muchas partes del mundo para desarrollarte como el gran actor y director que eres, pero, ¿por qué no me cuentas de un poquito más atrás, de cómo empezó, pues, este gusto por el arte escénico, ¿no? Ah, bueno, yo, yo diría que siempre por la, o sea, en mi caso, fue como por la, por, por la carencia de, ¿no? Es decir, yo de niño vivía en una casa, en una zona, después del terremoto nos mudamos hacia, hacia el Estado de México, y vivía en una casa, en un, en un fraccionamiento del Infonavit que estaba muy alejado de, como, de, de muchos lados, ¿no? De, de, yo no tenía un teatro cerca, un cine cerca, ¿no? Ok. Entonces, eh, tuve una infancia muy feliz, pero en ese sentido, creo que no, no tenía como, como esa influencia artística, como en el entorno, ¿no? Era todo muy natural todavía en esa época, ¿no? Me acuerdo que se podía jugar. En, en los alrededores y estaba, estaba lindo, pero, eh, la educación era por, por la tele, ¿no? Entonces, este, creo que la tele de algún modo fue positivo porque pude, pude ver cine, ¿no? No solo vi tele, sí vi muchas series que fueron como, que me marcaron como mucho en la vida, pero, pero sí, eh, pude, pude ver mucho cine también de niño. Era muy importante para mí. Creo que. ¿Cuándo, en qué edad de tu vida, digamos, empiezas a ir al teatro o es hasta que estás en la escuela? No, hasta después, en realidad, o sea, el, eh, digamos que este periodo de infancia, eh, en el cual, me, de alguna, de alguna, de algún modo buscaba yo estar viendo mucho cine, ¿no? Porque, pues, el, mi entorno no me proporcionaba eso. Entonces, este, pues, era, era como la, como ahí me dio refugio. También, también bastante, también tuve como mucha cercanía con la lectura, ¿no? Yo me acuerdo, yo creo que leía más de Chavito que ahorita, a los ocho, a los diez años leía así Chejo, ¿no? Y, este, y, y sí, yo creo que ya hasta después fue que, yo no sabía, o sea, no tenía idea. Yo, yo, de alguna manera, lo buscaba, lo, lo consumía, buscaba tener cercanía con el cine, con, con, con el teatro a través de, de la lectura, ¿no? Eh, pero, no sabía ni siquiera que eso era una posibilidad de vida, ¿no? Ok, ok. O sea, porque nada. O sea, porque nada. De una forma natural. Sí, mi papá es ingeniero, ¿no? Toda mi familia era como, pues, estudia una carrera para que tengas un trabajo, ¿no? Era un poco eso. Entonces, pues, no, realmente, nunca tuve como una, y quizá me hubiera gustado, ¿no? Pero, eh, como una orientación clara acerca de, de cómo llevar una carrera artística, ¿no? Sin, sin volverte loco y también, pues, llevarla de una manera responsable, ¿no? Oye, Hugo, y fíjate que ahora me está saltando la duda de, eh, ¿cómo lograste entonces, pues, transmitirle a toda tu familia, a tu entorno, ¿saben qué? Yo no voy a ser ingeniero, yo no voy a ser, este, doctor, yo no voy a ser abogado, voy a dedicarme al arte. ¿Qué onda? ¿Qué te dijeron? Fíjate que, pues, no es como que un día lo decidas exactamente, bueno, yo en mi caso no fue así una decisión radical, ¿no? Fue como algo que, pues, empezó a suceder, empecé a tener trabajo como, bueno, en algún momento hice publicidad porque no terminé la prepa, entonces me salí de la prepa porque estaba frustrado, porque sentía que no encajaba. Iba en el TEC de Monterrey y la verdad, pues, no, no, el sistema TEC de Monterrey y yo hicimos cortocircuito y, pues, me puse a trabajar, hice publicidad. O sea, en realidad fui como bien señalado, la verdad, súper señalado. Todavía tengo un tío a la fecha que me ve y me dice que termine la prepa, ¿no? Claro. Y no digo que no terminar la prepa, o sea, simplemente yo me consideré como una falla educativa del sistema, ¿no? Del sistema, claro. Sí, porque, a ver, o sea, yo, sí, hablo tres idiomas, o sea, me considero una persona como bastante culta, bastante capaz, simplemente no pasé cálculo integral, ¿no? Claro, claro. O sea, esa, tal vez esa parte de la, de las áreas de la ciencia, pues, no va para ti, ya, ¿no? Oye, Hugo, cuéntame un poquito más acerca de cuando empezaste a dirigir, porque, pues, no cualquiera ostenta ser actor y director, ¿no? Mira, sí, no, no, en realidad yo tampoco lo pretendía, creo. Es bien curioso, porque si voy para atrás me doy cuenta que incluso antes de ser actor, antes de estudiar actuación, de mis primeras compras que hice así, este, de chavito, pues, fue una cámara, ¿no? Una, una, este, mini DB8, ¿no? De estas, me acuerdo que, que siempre tenía como intenciones, este, audiovisuales, ¿no? También. Y, pero justo es eso, es que nadie, nadie nunca me dijo, oye, eso que estás haciendo es porque te gusta el cine o es porque, o sea, eso que estás haciendo lo puedes, lo puedes desarrollar de manera profesional, ¿no? Nunca, nunca, nunca nada, ¿no? Entonces, yo creo que me tardé bastante en encontrar eso. Fue mucho porque, pues, como actor yo tenía que hacer muchas pruebas, muchas audiciones y las tenía que editar y tenía que iluminarlas y tenía, y no me gusta depender de los demás para, para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, tuve que aprender a iluminar, a editar, solo, y luego dije, bueno, quiero, y también por encontrarme con, con algunos directores con los que yo no estaba de acuerdo, decía, me parece que este tipo de realidad no, 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 creo que no sabe ni lo que está pidiéndonos y nada más está aquí cobrando su sueldo y no tiene ni idea de lo que va la historia en, en las novelas o en, en cosas, ¿no? Entonces, dije, seguramente yo lo haría mejor. Y luego dije, ¿en serio estás pensando eso? Seguramente lo harías mejor o nada más estás aquí diciendo tonterías. Entonces, me empecé a probar a mí mismo y empecé como a, a filmar algunas cositas, editarlas y me empecé a clavar. Metí mi primer corto a algún festival y me lo exhibieron y me sentí muy bien. Entonces, de repente sentí que yo ya también podía hacerlo. Hice un segundo corto que me quedó terrible. Entonces, me dijeron, ¿sabes qué? Mejor estudia si lo quieres hacer. Y dije, sí, perfecto, voy a estudiar. Y me empecé a estudiar. Me empecé a estudiar un diplomado en dirección. Y que yo ya tenía, pues, muchos años actuando. Ya había hecho cine, ya había hecho teatro, ya tenía mucha experiencia. Bueno, tenía experiencia escénica que también pude aportar hacia, hacia, desde el lado de la dirección. Son, son, son complementarios, ¿no? Y creo que siempre es, creo que es muy importante, tanto que un director o directora sepa de, sepa o tenga la experiencia como actriz, como actor, a que, a que un actor sepa que no es el centro del universo y que, y que tiene, que, que hay todo un, toda, toda, toda una estructura técnica, en el, en la, en cuestión, en el cine, por ejemplo, técnica o, o de, o narrativa que, que va a ser que su, o sea, que él es una pieza de todo eso, ¿no? Exacto. Entonces, eso, pues, sin duda, sin duda, o sea, para mí ha sido muy positivo. Yo creo que, a partir de que, de que lo hice, mi, mi trabajo como actor mejoró muchísimo. Y también, eh, todo, o sea, todo, todo tuvo una mayor cohesión en cuanto a mi, mi trabajo escénico, de, de un lado o del otro, ¿no? También fue, fue un poco duro, al principio, aceptar que los actores no éramos el centro del universo, ¿no? Pues, pues, es que probablemente hasta es una limitante para los que sí lo piensan, ¿no? Es como de, ¿por qué no me has traído mi juguito, no? Si lo pedí hace media hora. Pasa mucho, pasa mucho, pasa mucho, en verdad, pasa mucho, pasa mucho. Y sí es una limitante, en realidad, eh, me fue como de repente medio doloroso darme cuenta que mucho tiempo había vivido en la ignorancia. Claro. Como que, sí, es como que, es como, hasta tuve un bajón, ¿de acuerdo? Tuve un bajón fuerte, una crisis existencial que yo de repente decía, es que yo ya, o sea, yo he sido un repita líneas los últimos 15 años de mi vida, ¿no? Sí. Según yo, estaba dedicándome a hacer arte, o sea, yo en realidad estaba ahí de, no sé, fue, fue duro. Bueno, quizá también estoy siendo duro conmigo, ¿no? Luego ya, ya dije, ay, ya, también diviértete, no pasa nada de hacer repita líneas un rato. Luego también podrás hacer a Chejo, luego podrás, o sea, no está mal, a ver, no está mal de repente hacer cosas que te llenan de una o de otra manera. Una puede ser de una manera económica únicamente, ¿no? Y otra puede ser de una manera artística. Entonces, no está mal, simplemente tienes que estar muy consciente de dónde estás parado sin creerte nada, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, sí, sí fue duro de repente cuando, pues, alcancé cierta popularidad en algún momento haciendo televisión. Yo, pues, pensaba así como, bueno, ya soy actor, ¿no? De la tele. Ya. Me piden autógrafos por la calle. Y ahora, bueno, ni quién te pele, porque como ahora, ahora, sobre todo, cosas para plataformas o cine independiente. Pero tienen públicos de nicho, ¿no? Entonces, en realidad, pues, es este, no sé, ahora mi vida es más divertida en todos los sentidos, más plena. Pero sí, tuvo que pasar como toda esa experiencia, ¿no? Pues está padre, está muy padre lo que me estás compartiendo. Muchas gracias por compartirme con nosotros. Esas crisis. Está padrísimo. Oye, este, me gustaría que me platicaras un poco acerca de Fuego Adentro, porque se va a estrenar, ¿no? Ya este 21 de octubre en la Cineteca Nacional. Cosa que te va a hacer sentir súper padre, ¿no? Pero cuéntame cómo empezó. Fuego, Fuego Adentro es un proyecto que ya hicimos hace mucho tiempo. El director ese, Jesús Mario Lozano, es un director regiomontano muy particular, ¿no? Ha hecho, ya tiene como cinco películas. Todas son muy, muy, como muy íntimas, muy apasionadas. Así, este, han sido, él es todo un personaje en persona, pues. Pero Fuego Adentro, pues, fue una película que se gestó durante la, yo creo que la etapa más violenta del país, ¿no? Cuando yo creo que está, o que yo la percibo como la más violenta cuando fue el seccionario de Calderón. O sea, como por esa época entre, o sea, no sé exactamente cuál era, ¿no? Pero, por ahí. Y, y digamos que habla, habla desde otra perspectiva de, de, de esta violencia, ¿no? No, creo que es una historia que no se ha contado como tal, así. Habla de la relación de dos hermanos que están ahí metidos, involucrados en el narcotráfico, ¿no? ¿Tu personaje de qué va? ¿Tu personaje León? Pues, León es, digamos, un, un, o sea, es, es alguien que huyó de, de, de todo ese ambiente y se fue a refugiar a un pueblo, ¿no? Y lo que pasa con la película es que es una película medio silente, la primera mitad, donde ves a este personaje que está de algún, de algún modo ahí refugiado en, en, en este, en la naturaleza, ¿no? Entonces es, 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 es como medio fuerte el contraste entre las imágenes que ves y lo que le está pasando a este personaje, porque está, está en una cascada maravillosa y está en un río y en unos lugares muy bonitos, pero en realidad este personaje lo ves que está como completamente atormentado. Luego ya te enteras por qué, ¿no? Y qué es lo que va pasando. Y también la película mezcla un poco como la cosmogonía prehispánica, ¿no? Entonces es ahí un, un, un creatismo, un sincretismo bastante interesante, ¿no? Que hay, que hay que ver, la verdad. No, no puedo como, la, la, o sea, no puedo como ser muy objetivo porque yo la película la, la veo desde otro lado, eh, desde el lado de todo lo que nos costó hacerla, todo lo maravilloso que fue para mí, lo duro que fue hacer ese personaje, lo duro que fue el director conmigo porque de verdad que me, 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 me fue muy, muy exigente. Yo creo que ese personaje es de los, de los que simplemente yo estaba sentado y era, ¿no? O sea, sin tener que decir nada. Porque sí, la primera mitad es una película silente. Entonces, eh, llenar eso, llenar esos silencios con, con una, con una expresividad es porque tienes que estar absolutamente cargado, ¿no? Claro. Y yo tuve que documentarme de muchas cosas. Entonces sí fue muy duro. Fue para mí. Ojalá la puedas ver para que un poco entiendas de lo que te estoy hablando. Luego soy re malo para explicar las cosas, pero en verdad que es, esta, fue una película que se hizo completamente chiquita, como las películas que amo hacer, así. Éramos ocho personas en todo el crew y había muchísima intimidad, muchísima comunicación con todo el equipo y me tocaba cargar el tripé a veces, este, cuatro kilómetros, ¿no? Ahí para meternos en la jungla, nos picaban los moscos, este, nos, casi me da hipotermia. Fue, fue como bien dura, física y emocionalmente, pero también fue una experiencia maravillosa. O sea, en realidad es que son de esas cosas que sí. También he estado en proyectos más grandes, con muchos recursos, donde me han volado en primera clase, me han volado en aviones. Y así, Israel, y... Sí, o sea, en contraste estás en Amazon y HBO produciendo también con ellos. Sí, 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 o sea, es decir, eso, eso, eso ha sido maravilloso también, ¿no? Digo, hablo de otros proyectos como cinematográficos donde, pues, no sé, creo que la materia de la cual se construye la... el cine, pues, es otra, ni siquiera es el dinero. Sí, obviamente se necesita dinero porque hacer cine es caro, ¿no? Juntar a gente enloquecida para que haga un proyecto, este, y se someta a... No sé, por ejemplo, en este caso, pues, que fuéramos ahí a... estuviéramos ahí en medio bosque. Es que es un bosque tropical. ¿En dónde? ¿En dónde se filmó? En la frontera, en Coetzalán, entre Veracruz y Puebla, es un lugar precioso. Es muy húmedo y entran las nubes que provienen del Golfo, así de México, suben, entonces hay unas neblinas. No es lugar... Es un lugar muy, muy bello, la verdad. Y sí, o sea, como te decía, pues, hacer cine, pues, es... Pues cuesta, cuesta, sobre todo cuesta la postproducción, ¿no? Igual filmar una película, pues, cuesta un trabajado. Pero es la tercera parte de hacer una película. Luego viene la postproducción y luego viene la distribución, que alguien... Que alguien en algún lugar del mundo la vea, ¿no? Pero luego llega Transformers con sus 400 salas o llega una pandemia y caput, ¿no? O sea, hay que... Por fortuna ahora, pues, hay plataformas de streaming que pueden... Muchas películas ahora se estrenaron, ¿no? En streaming directamente sin pasar por el cine. Y así tuvieron un... Tuvieron una vida, tuvieron una salida, ¿no? Ahora, afortunadamente ya la gente está un poco volviendo al cine, pero... Pues sí. Las cosas se modificaron. A ver. Sin embargo, yo creo que el cine jamás va a morir, ¿no? Jamás va a morir este cine... Este cine chiquito, ¿no? Cine bonito, cine independiente, cine guerrilla, porque siempre es el cine que no le debe nada a nadie, ¿no? Que no tiene que cumplir con que tiene que tener a tal o cual actor porque si no, no ponen el dinero o tiene que decir tal o cual cosa porque tiene que quedar bien con... La marca. Es el cine... Ajá, con la marca, con... Sí. Es el cine que... Pues eso, que es de vanguardia, ¿no? El que... El que no tiene justamente esas... No tiene esas limitantes, no tiene... No tiene nada que perder, porque ya lo perdió todo, ¿no? Padrísimo, me encanta. Oye, Hugo, qué padre todo esto que nos contaste acerca de la película, de tus series, de la vida y de cómo ves el arte, ¿no? Desde tu punto de vista muy personal. De verdad, te lo agradezco muchísimo. Estuvo padre poder platicar contigo este ratito. A ver si tenemos un chance de volvernos a reunir para otra entrevista. Por favor, cuando quieras. Pero mientras tanto, el 21 nos andamos viendo en la Cineteca Nacional. Sí, 21, 21 de octubre, fuego adentro. Vamos a estar anunciando qué otras sedes vamos a tener en cuanto nos las confirmen. A mí me encantaría anunciarlas ya, pero en cuanto nos las confirmen voy a estar anunciando ahí a través de mis redes sociales en arroba Hugo Catalán en Instagram. Ahí promociono todo. Padrísimo. Hugo, un gustazo y todo el éxito del mundo. Un abrazo. No, hombre, muchas gracias. Gracias, gracias. Igual, abrazo de vuelta. Hasta luego. Bye. Bye, bye.